Escuchamos que todos pagaron una cantidad, yo tuve el suspecho que este era parte del crimen organizado, de quien no estoy seguro, pero curiosamente los que llegaron a Tapachula reciben su entrada a México y Tapachula y Tijuana llegaron bien, sin problema, sin ningún asalto, sin ningún robo, sin pagar nada. Y esto para mí implica claramente que ya pagaron el sur y no tienen que pagar para llegar aquí. 5 mil, 6 mil para el camino. En los países más al sur, como llegando a Costa Rica, pusieron muchos obstáculos, Nicaragua y tuvieron que pagar más para cruzar. Algunos cruzaron por la selva y ya murieron gente en el camino porque de enfermedades de un animal o muchas cosas. Entonces no sabemos cuántos muertos hay en el camino.